Mi gente, ¿cómo están? Me encuentro en Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Aquí está la plaza y la iglesia. Mucha gente me pidió que grabara Turmero. Y bueno, aquí les dejo este pequeño video mostrándoles su pueblo. Un gran saludo, que estén muy bien. Y pa'lante, pa'lante siempre. ¡Que viva Turmero!